Y para hacer nuestra crema de limón pues simplemente vamos a agregar nuestra crema para batir, nuestra leche condensada y nuestro jugo de limón. Si tú quieres agregarle queso a esta mezcla puedes agregarle hasta 100 gramos de queso crema que batirías junto con la crema para que se integre y después agregas el limón, la leche condensada y ya batirías, que es lo mismo que vamos a hacer ahorita, batirías hasta que levante, así que batimos. Y listo, es así como tengo mi crema, si tú quieres puedes agregarle unas gotitas de colorante verde pero honestamente no se ve tan natural, lo que sí vamos a agregarle es ralladura de limón pero cuando ya esté montado nuestro vasito. Así que vamos a llevar nuestra crema a una manga con una duya 1M. Y ahora es momento de montar nuestros vasitos con crema de limón y yo tengo aquí galleta triturada tipo galleta María, también tengo mi crema de limón y tengo unos limoncitos aquí partidos. Y lo que vamos a hacer primero que nada es ponerle una cucharada de galleta a nuestros vasitos, a esta galleta no le voy a poner nada, vamos a ponerle la crema hasta arriba. Vamos a terminar decorando con un pedacito de limón, así. También puedes ponerle ralladura o incluso durazno picado, pero pues la idea es que se vea la esencia del sabor que es. Y es así como tenemos nuestros vasitos de crema de limón, déjame preparar los demás. Y es así como han salido mis vasitos de crema de limón, con esta receta me han salido 10 piezas de 3 onzas cada vasito. Si tú quieres hacer más simplemente duplica la cantidad de ingredientes. Este postrecito tiene un tiempo de vida de no más de 3 días en refrigeración. Gracias. 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 Gracias.